muy buenas gente sean bienvenidos amigos y el día de hoy vamos a presentar el segundo día del evento de tendencias combativas como pueden ver ya está activado el segundo evento a esta hora que son las 8 de la mañana del día 3 del mes de abril y ve ya lo presentado el evento ya lo jugado está bastante sencillo les voy a mostrar un poquito el equipo que estoy usando o que usé para pasar este evento como pueden ver ya lo tengo resuelto básicamente aquí nos dice que lo mejor que podemos llevar es la reacción de electrocargado vale con lo cual estoy llevando a veido a fisher tengo otros campeones que podríamos usar dale todos estos son los campeones que yo tengo podríamos llevar por ejemplo a lisa yo recomiendo si no tienen a cómo se llama veido que a mí veido fue una de las personas que más me costó pueden llevar a lisa si tienen a fish y yo creo que si la tienen sí o sí llevar a fisher es bastante importante este pueden llevar algún otro agua porque de hacer reacciones que no es necesario porque los en line totalmente todos los enemigos son de agua sí así que no hay problema quizás pueden llevar algún personaje que haga daño en área como lo puede ser noel y ahorita les voy a mostrar por qué porque aparecen por todos lados los enemigos y se reúnen y entonces es muy fácil matar enemigos de agua o enemigos en line con noel ya e igual en el abismo si lo han usado lo notarán si sabrán por qué vale pueden llevar por ejemplo de un xin yang en este caso yo recomiendo llevar siempre a bennett porque les da ese bono de daño y como son de agua pueden llevar quizás algún otro crío pero bueno ahorita lo que me interesa es mostrarles lo que yo estoy llevando y que son estos campeones que básicamente estoy llevando a veido oficial ha habido por tener un carry por así decirlo alguien enfrente que soporte daño en mis dos acompañantes y llevo la reducción de los efectos de hidro vale para que cuando me apliquen hidro no me afecte tanto podamos hacer superconductor y estos generen partículas y me ayuden a generar rápidamente los últimos como pueden ver recomiendo nuevamente que tengan todos los últimos ya precargados porque en el juego eso les va a beneficiar vale así que bien vamos a hacerlo de tendencias combativas y pues si no también lo pueden hacer como ustedes gusten vale pero esa es la la formación que yo estoy llevando vale más adelante trataré de hacer estos eventos ya cuando estén casi terminados trataré de hacerlo con un personaje solo porque también sé que se puede hacer solo vale así que bueno vamos a darle aquí no es necesario como el primer evento que si usted se mantenga en un centro así que puede aprovechar para moverse vale vale vamos a fischer lo juntamos un poquito vale aquí lo importante del evento es que esté matando siempre vale porque porque hay un contador el cual te pide que mate monos o enemigos menos cada menos de 20 segundos vale entonces lo importante aquí es que usted se mantenga siempre matando es line vale trate de no perder tiempo en matar no importa cuál mate puede matar cualquiera ya no hay necesidad de que se limiten yo lo junto con sacar oza recuerden que sacar oza les baja la resistencia si las hago usar bien yo lo uso nada más por usar así que no les puedo decir que realmente lo hago bien vale usamos el agua para meterles un poquito explosión lo único malo de meterles con bened es que los hace volar pero no pasa nada nuevamente usamos a sacar oza lo juntamos metemos ahí la habilidad de beido volvemos a juntarlos y se acabó el evento vale listo vale recuerden no se preocupen por derrotar directamente ahí es que tengo que derrotar a 30 enemigos no traten de derrotar poco a poco cada uno de los enemigos traten de juntarlos con sacar oza que si la tienen si no la tienen pueden juntarlos con el viajero sí y pues si no quiere llevar a bened pueden llevar a otro que les apoye aquí no es necesario que tengan un ataque monstruoso porque porque los en line se juntan y de hecho con nobel se podría hacer todos esos eventos vale así que bueno chicos yo me despido aquí les dejo el vídeo muchísimas gracias por haberlo visto espero les sirva y nos vemos hasta la próxima en el siguiente evento que sería el evento número 3 yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima bye y